¡Suscríbete al canal! Nos podemos quedar contigo esta noche. Quédate con Leila. Hasta que lo haya de una puta vez de tu hija. ¿Vale? Y a mí me dejan para allá. Yo creo que lo estoy haciendo como una mierda. Yo no sé ni cómo cuidarlo, ¿entiendes? ¿Carlos y yo? Estás despedida, Pepa. ¿Pero qué coño me estás contando, tío? Habértelo pensado ayer mejor, antes de llevarte a la niña a trabajar. ¡Hola! ¿Entraditas para Pérez o Pepa para esta noche? No, no quieres salir esta noche. ¡Y ahora vete! Tanto que me voy. Esta puta mierda de discoteca. Quiero que eches a los kilis sexos y me des la habitación. Porque tu compromiso era conmigo, no con ellos. ¡Conmigo! ¡Que no me he quedado en la calle otra vez! ¡Ay, que me haces daño! Que yo también estoy cansada, ¿vale? Yo también estoy cansada. Solo buscas a los kilis y tú solo haces que joderme. Seguirme y joderme. ¿Te quieres ir? ¿Te quieres ir? Pues te vas, vete. ¡Vete!